Buenos días don Eduardo, buenos días a todos los televidentes, tal y como usted lo apunta, bueno, no son ni las 8 de la mañana y aquí hay más de 500 personas, nos podríamos asegurar, las imágenes son elocuentes de mi compañero José Oseguera, bueno, hay prácticamente una multitud ya esperando que abran las puertas aquí de la Secretaría de Trabajo para esas 300 platas, que repito, van a ser para el sector privado, pueden ser para el sector público, pero es la Secretaría de Trabajo quien va a evaluar, va a revisar los currículum, va a revisar los perfiles y obviamente van a ser estas personas elegidas, van a pasar por un proceso de selección, pero voy a platicar con ellos, buenos días caballero, es un gusto saludarlo, vino temprano, ¿ustedes de qué hora está aquí? Desde las 4 de la mañana, 4 de la mañana, con la esperanza de encontrar trabajo, primeramente Dios, ¿hacia qué, o su currículum, o no tiene experiencia en algo? Graduado en secundaria, pero lo que sea, ¿graduado en la secundaria, de qué se graduó? En bachiller en computación, en computación, muy bien, señorita buenos días, ¿desde qué hora está acá? Desde las 4 y media, ¿estuvo pendiente HCH cuando anunciaron las plazas? Sí, sí, estuve pendiente y aquí andamos por una oportunidad de trabajo Perfecto, ¿ustedes señorita, buenos días? Buenos días También, ¿pendiente para estas plazas? Así es, desde las 4 y media en la mañana estamos acá ¿Desde cuándo está sin trabajo? Tengo 9 meses 9 meses sin trabajo, perfecto Señorita, buenos días, ¿desde qué hora vino? Desde las 4 y media También, ¿pendiente de unas plazas? Sí, confiando en Dios ¿Hace cuánto no tiene trabajo? Hace como dos años ya Hace como dos años, muy bien Bueno, don Eduardo, y así vamos a seguir recogiendo impresiones acá, señorita, buenos días ¿Desde qué hora vino? A las 4 y media 4 y media de la mañana, ¿también buscando una oportunidad? Sí, también ¿De qué se graduó usted? Perito Mercantil Perito Mercantil, ¿y hace cuánto no tiene trabajo? Hace como dos años Hace como dos años Bueno, y así, don Eduardo, son prácticamente los testimonios Y hay dos filas, ¿qué conste? Hay dos filas Y esto le da vuelta a todo Plaza Azul aquí en Las Lomas Donde está esta multitud de jóvenes Que vienen a optar por estas 300 plazas Don Eduardo, solo para concluir Señora, también viene usted temprano, madrugó Para conseguir una plaza 5 y 15, solo vengo a acompañar a mi hija ¿Solo viene a acompañar a su hija? ¿También su hija? Sí Necesita trabajo, ¿no? ¿Está difícil encontrar trabajo? Así está difícil Muy bien Miren, hasta los padres de familia vienen a acompañar a sus hijos acá En esta oportunidad que está abriendo la Secretaría de Trabajo Para estas 300 plazas Obviamente serán las empresas las que van a evaluar Y van a, pues, contratar a estas personas Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana Don Eduardo, con ustedes, buenos días Si no tienen consulta